Hoy en Paleo News, describen una nueva especie de creodonto gigante, era más grande que un oso polar y se sitúa en la lista de los mamíferos carnívoros terrestres más grandes de todos los tiempos. No te lo pierdas. Científicos de Ohio descubren una nueva especie mientras examinaban los restos de un creodonto gigante procedente de Kenia. Originalmente etiquetado como un miembro sin identificar del género Yeinaluros. Tras conseguir los permisos correspondientes con el Museo Nacional de Nairobi, Kenia, los científicos procedieron a estudiar los restos en préstamo al Museo Peabody de Harvard. La nueva especie fue llamada Simbacupua cutocafrica. El nombre del género proviene del swahili, Simba, que significa león, y Kupua, que significa grande o poderoso. Mientras que el nombre de la especie significa de África, por lo que el nuevo nombre significa gran león de África. Sin embargo, los leones pertenecen a un orden de mamíferos llamado carnívora, por sus molares carnaciales no tanto por la dieta, pues hay carnívoros vegetarianos. Por otro lado, Simbacupua no era un carnívoro en el sentido filogenético, pues pertenecía al orden Creodonta, un grupo de mamíferos emparentado a los carnívoros, pero que vivió y dominó el mundo y sus nichos de depredador desde el Paleoceno Temprano al Mioceno Tardío, cuando se extinguieron y cedieron la batuta a sus primos los carnívoros. Simbacupua vivió hace 22.5 millones de años aproximadamente. Era miembro de la familia Iainaluride y forma parte de la subfamilia Iainalurine, donde lo encontramos como grupo hermano del clado que contiene a los géneros, Iainaluros, Isoienodon y Cibapterodon. En el otro lado de la subfamilia encontramos a Megistoterium osteotlastes, que es considerado el creodonto más grande que haya pisado el planeta. Y a pesar de que Simbacupua parece mayor que Megistoterium en realidad no fue el caso. A Megistoterium se le estimó una masa corporal inicial de 500 kilogramos en 1969 a partir de medidas del húmero y comparándolo con tigres. En el trabajo de descripción de Simbacupua se revalúa la masa corporal de Megistoterium. Resulta que, empleando ecuaciones de predicción, Megistoterium pesaría entre 1794 y 3002 kilogramos, mientras que Simbacupua pesaría entre 1308 y 1554 kilogramos. Esto los convierte en los pesos pesados de los mamíferos depredadores terrestres, superando al masivo oso polar que llega a los 700 kilogramos. Sin embargo, empleando otras estimaciones, Megistoterium se estima en 317 kilogramos y Simbacupua solo en 280 kilogramos, lo cual sigue estando en el tope superior de los leones más grandes conocidos, pero cae muy por debajo de la masa de un oso polar. Como fuera, Simbacupua era muy grande, se estima que su cráneo medía unos 65 centímetros de largo, lo cual es 25 centímetros más que el del oso polar más grande registrado. Aunque cabe destacar que el cráneo de los creodontos era particularmente largo. Y por si se lo preguntaban, no. Simbacupua no supera al famoso andreusarcus. El holotipo de Simbacupua cutocáfrica consta de un dentario izquierdo con cañino, premolar cuarto y el tercer molar. Y cabe destacar que cuando fue reconstruido, la parte de la punta fue desplazada hacia afuera, generando una morfología un poco artificial que en vista dorsal se aprecia de esta forma. Junto al holotipo se cuenta con varios paratipos que incluyen un maxilar con un cañino mal pegado con yeso, escayola en otros países. Así como otros dientes, tales como premolares, molares, un cañino inferior, así como algunos restos poscraneales como el calcáneo y garras. Se piensa que todos estos restos pertenecían a un único individuo, que además era un subadulto, que aún no terminaba de crecer. Simbacupua nos demuestra que aún tenemos mucho que aprender de ejemplares recolectados y almacenados en museos, esperando a que descubramos más de sus secretos. Y quién sabe, quizá el próximo mamífero carnívoro gigante nos esté esperando oculto en alguna gaveta. Y bien, eso ha sido todo por hoy. Si el video te gustó, no olvides dejarnos tu like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para saber cuándo subimos nuevos videos. Hasta pronto.